Hoy les quiero hablar de la estrategia de talento de tecnologías de información que estamos liderando desde el ministerio. El año pasado hicimos un estudio en el cual nos ayudó la Universidad de AFIT y una empresa india que se llama Infosys y calculamos cuál es el déficit de profesionales TI que vamos a tener en el 2018. Nos van a hacer falta 93 mil profesionales TI. Estamos haciendo toda una campaña para que los jóvenes quieran estudiar esta carrera. Es una industria que está creciendo y en Colombia a tasas de más del 10% anual. Hay un nivel de empleabilidad del 98.7%. Estamos trabajando básicamente en tres temas, en cantidad, calidad y pertinencia. En cantidad estamos diseñando toda una estrategia para llegar a los jóvenes de los colegios y mostrarles todas las oportunidades que hay en esta carrera. Lo otro que queremos mejorar es el tema de calidad. Solamente hay 56 programas en Colombia de ingeniería de sistemas acreditados de alta calidad. Queremos que todos estén acreditados de alta calidad. Y por otro lado estamos trabajando en la pertinencia. ¿La pertinencia qué quiere decir? Que los jóvenes que estudian estas carreras salgan con las competencias que requiere la industria, que requiere el gobierno, que requieren todas las otras industrias. Necesitamos que los ingenieros de sistemas no solamente tengan todas esas competencias técnicas, sino que también sepan comunicar, sepan venderse, sepan trabajar en equipo, que sean líderes, que sean muchos más estratégicos. Para los que no quieran ser empleados, estamos promoviendo el emprendimiento. Tenemos una gran estrategia que es la que se llama apps.co. Por otro lado tenemos las becas. Tenemos un fondo que se llama Talento Digital con el ICTEX, a través del cual estamos dando becas o créditos 100% condonables que solamente se condonan terminando la carrera y haciendo una aplicación para el gobierno. Bueno, ya hay más de 6 mil beneficiarios de este fondo de Talento Digital. Yo que soy ingeniera de sistemas, les puedo contar que he sido feliz en este trabajo porque he podido ayudar a mi país, he podido ayudar a resolver problemas a través de esta carrera y ha sido muy satisfactorio en mi vida profesional. Gracias. Gracias.